El presidente Iván Duque autorizó la extradición a Estados Unidos de un ex-candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Tumaco. Se trata de Diego Fernando Pizarro Portilla, quien fue avalado por esta colectividad en 2015. Estados Unidos lo pide por narcotráfico. La resolución firmada por el presidente Iván Duque autoriza la extradición de Diego Fernando Pizarro Portilla, un político de Nariño que se codeó en campaña con dirigentes del Centro Democrático. En la autorización se lee. Por concierto para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron entre los años 2005 y 2015. Por esa misma época recibió el aval del partido Centro Democrático. Como candidato a la alcaldía de Tumaco, Pizarro obtuvo 1.610 votos, que no le alcanzaron para llegar al primer cargo del puerto del Pacífico. El 31 de enero del 2017 fue capturado por la policía en la Operación Mar Azul, que desmanteló una organización encargada del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, utilizando sumergibles y lanchas rápidas. Según la policía alias Gualajo o el alcalde, es Diego Fernando Pizarro Portilla. El Centro Democrático aseguró que al momento de dar el aval, Pizarro Portilla no tenía ningún antecedente y que además... El 12 de febrero de 2016, según consta en el Acta 002 del Comité Municipal del Centro Democrático Tumaco, se desvinculó el señor Pizarro del partido. La Corte Suprema confirmó que Pizarro Portilla estuvo preso desde el 31 de enero de 2017 hasta el 20 de junio de 2017, cuando en medio de un traslado se fugó. El máximo tribunal compulsó copias por el delito de fuga de presos. Su recaptura se produjo el 27 de marzo de 2019, cuando se presentó ante las autoridades para cumplir con una condena en Colombia de 11 años de prisión. El jueves 13 de febrero, el presidente Iván Duque firmó su orden de extradición a los Estados Unidos.